Un grupo de bogotanos, hinchas del fútbol, se están convirtiendo en los nuevos reyes de los deportes electrónicos. Han ganado varios campeonatos haciendo equipo cada uno desde su consola, manejando a un jugador en el videojuego FIFA 2021. Las estrellas del fútbol en la cancha también entraron a la era digital y realizan transmisiones jugando torneos en línea con el videojuego FIFA 21 a través de múltiples plataformas. El aplauso de Ibala y campeón James se queda con esta Champley 5 a 1. Aunque no son cracks en las canchas reales, estos bogotanos sí lo son frente a una consola y tal vez le ganarían al propio James Rodríguez. Hacen parte del equipo del Rhin 1941 que compite en varias modalidades. Hay algunos que alcanzamos un gran nivel, top 200 a nivel mundial y bueno a algunos les alcanza para llegar a nivel regional. Otro modo de juego es el colectivo, donde cada jugador es manejado por una persona. Así que en un partido se realiza como si fuera en la vida real, 11 contra 11. Hace poco fuimos campeones de la Copa IESA Colombia y hemos quedado campeones también de EFA Colombia. Hemos quedado, ahorita estamos en uno de los primeros puestos de la Soccer ID. Este equipo de gamers bogotanos ha participado en torneos como IESA Colombia, EFA Honduras, BPN y Soccer ID. Se le apunta a jugar torneos de mucho más nivel y más competitivo. Se espera jugar torneos internacionales. Algunos de los jugadores de este equipo han estado ya en el top 100 mundial. Esta es una de las modalidades de videojuego FIFA para computador y las consolas Xbox y Playstation. Gracias por ver el video.